Yo llego a trabajar directamente allí porque durante los veranos, para no estar aburrido en casa, buscábamos, mi amiga Lourdes Romo Martín del Campo y yo, qué hacer, y llegamos a la radio a pedir chance de que nos dieran oportunidad de hacer algo para no estar de oquis en casa todo el verano. Y Roque, por supuesto, nos abrió las puertas, claro, aquí está su casa, hagan y ustedes dicen qué van a hacer. Y así con carta abierta, pues nosotros hacíamos cosas de lo que estábamos aprendiendo. Fue así como yo me adentré poco a poco en la radio y cuando terminé, pues directamente llegué a trabajar en la radio, que es un medio que me gusta muchísimo, muchísimo, lo disfruté mucho. Trabajé 35 años en la radio. Antes de profundizar en el tema de la radio, no quiero que se me pase Lourdes Romo. ¿Tienes comunicación con ella? ¿Me la saludas mucho? Sí, claro, claro que Lourdes Romo es una muy querida amiga, ella vive en Escocia, se casó con un escocés y allá.